Una tradición pintense que te acompaña desde hace muchas décadas. Supermercado El Gauchito, el valor de lo nuestro. Como decimos, hace un ratito nomás que terminó, todavía en caliente, pero bueno, nada, seguir diciendo lo mismo, ser reiterativo en lo que veníamos haciendo y diciendo, nosotros nos encontramos con esta final, siempre vinimos en el torneo de atrás, en la fecha 4 que Deportivo nos llevaba dos puntos, así que, bueno, llegamos al último partido contra Atlético de Robo nosotros, y bueno, nos encontramos con la final, que bueno, que era más que un premio para nosotros ya estar ahí. Bueno, hablás de nos encontramos, pero no fue mérito de la casualidad ni de la suerte, seguramente han hecho mérito, han trabajado para que esto suceda. Sí, mirá, soy sincero, empezamos a trabajar el 29 de enero, arrancamos con esto, así que bueno, darle proyección a todos los chicos de las formativas, y bueno, una cosa a veces decirlo y otra cosa después sostenerlo. Yo creo que está a la vista de lo que se hizo y de lo que se sostuvo, porque vos cuando decís, voy a jugar con los chicos del club, a lo mejor es para vender humo, en nada, bueno, vos sabés bien que yo no soy de dar notas ni hablo en ningún medio, simplemente, bueno, ahora hay que dar la cara y hacerse responsable también de las cosas. El saque de Contrera, la cabeza de Sosa, viene la pelota hacia el medio por Patillo, pifiaba, salía mal el recalde, se viene quedando para Fanto, Guanini guarda que es rápido este, se viene Guanini en la locomotora por izquierda, se viene Guanini en tres cuartos de ataque, engancha a Guanini, la tira larga, lo marca Rabiru, metió el centro, rebotó en Rabiru, bueno, con una rotación, y bueno, llegó la final y bueno, y se sostuvo eso que se dijo de un principio. El camino elegido es el que se seguirá sosteniendo de ahora en adelante para lo que viene. Siempre, es decir, perdimos una final, la tratamos de jugar de la mejor manera posible, a veces... Pelotazo largo arriba, la cabeza de Eri Belli lo habilita, por así a Barizoni, se viene Barizoni en el área, Barizoni, Barizoni, viene, viene, se dio el resultado, sobre todo en el partido de hoy, en el primer tiempo que no pudimos conectar dos pasos seguidos. Eri Belli lo habilita, por así a Barizoni, se viene Barizoni en el área, Barizoni, viene, 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 hicimos una variante, así que bueno, quedamos con Tren en el fondo, y jugamos con cuatro en el año, y bueno, nada, pudimos llegar a descontar, y perdonarnos al ganso, no fue suficiente, conforme, de todas maneras. Teniendo en cuenta que en materia de espectáculo futbolístico para General Pinto, esto ha sido inolvidable independientemente del campeón. No, por supuesto, es decir, la fiesta, bueno, del pueblo festeja la mitad, era así, iba a ser así, indefectiblemente, de que se hizo la final, así que, bueno, era uno u otro, y hoy le tocó el Deportivo, y bien merecido, y felicitaciones a toda la gente, porque yo creo que, bueno, como todos los clubes, se trabaja, incansablemente, y bueno, si yo hablo de la parte de Pintense también, toda la gente que labura alrededor, es mucha gente, más que jugadores y cuerpo técnico, ¿no es cierto?, hay mucha gente por detrás. Cierro con esto, primero agradeciendo tú, porque es verdad, no sé si por cábalo o por decisión, bueno, no te has expuesto a ningún medio, lo estás haciendo ahora, y finalmente, a seguir trabajando, ¿a partir de cuándo? De mañana, mañana lunes, nosotros entrenamos de lunes a viernes, al mediodía, y bueno, y Fabián, que es el profe, agradecerle a él también infinitamente, a Ángel, que es el preparador físico, Bruno, que es otro de los preparadores físicos, perdón, Ángel, entrenador carquero, y Miguel, que es el utilero, que son las personas de las cuales nos sostenemos todos, de uno u otro, y bueno, siempre son opiniones que compartimos, y decimos, decidimos, todos juntos, si nos equivocamos, nos equivocamos todos, y si acertamos, acertamos todos, así que bueno, a ello agradecerle, y bueno, y esto continúa, sí, porque, a ver, es así, es la realidad, como la vida continúa, se perdió una final, duele, y, pero bueno, así va a ser, el domingo vamos a jugar a San Martín de Robres, que ya empieza la primera fecha del torneo primavera-verano. El Rincón de Elías, muebles a medida, fabricados y diseñados en General Pinto, para todo el país. El Rincón de Elías El Rincón de Elías, muebles a medida, fabricados y diseñados en General Pinto,